¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prito y estamos en una auténtica noticia espectacular Como estáis viendo en la otra pantalla, presentan un visor en alta definición para Nintendo Switch Como si fuera una pantalla de 120 pulgadas Y es que ya sabemos que Nintendo ha dicho en numerosas ocasiones que la realidad virtual está lejos de su actual consola híbrida Esto lo tenemos claro, pero atentos a esta aplicación, a este accesorio llamado A-Teather O sea, ojo de teatro, un visor en alta definición compatible tanto con smartphones como con Nintendo Switch Para desplegar ante nuestros ojos una imagen equivalente a una pantalla de televisión de alta definición de 120 pulgadas Sin capacidad VR, este dispositivo japonés contará con capacidad para ofrecer una pantalla de 1280 x 800p Ligeramente por encima de los 720p de la propia Switch Valdrá unos 200 dólares con adaptador de corriente y los cables necesarios para hacer las veces de dock Lógicamente un adaptador con entrada HDMI y USB-C y salida USB-C para conectar la consola Y lógicamente recibir señal de vídeo y audio sin pérdida de calidad El diseño del periférico es de dimensiones muy reducidas, lo que permite que sea cómodo durante sesiones prolongadas Y sin sentir peso en la cabeza, su peso es de 250 gramos solamente El lanzamiento está planeado para septiembre, así que si queréis tener más información En la fuente de descripción tenéis su web oficial japonesa El lanzamiento para occidente todavía no está confirmado Pero esperemos que lo haga porque tiene muy buena pinta sinceramente Muchas gracias a todos por estar ahí Comentad, dejad vuestro like y sobre todo suscríbete con campanita aquí abajo Para que YouTube te notifique y en el primer enlace pues una cosita para vosotros Así que atentos, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!